Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La policía nazi reportó la captura de José Humberto Enríquez alias Cavallo de la MS-13, quien por años cometió diversos derritos en contra de los habitantes de Cantón, nombre de Dios en San Juan o Pico La Libertad. De acuerdo con las investigaciones policiales, este sujeto movilizaba droga y también armas para la pandilla. De hecho, fue quien escondió y entregó las armas a los terroristas que en el 2016 atentaron contra uno de nuestros compañeros, declaró la policía. Según el informe, le incaptaron dos revólveres y cartuchos que los terroristas utilizaban para cometer sus crímenes. Será procesado por tenencia, portación o conducción irresponsable de arma de juego, pero también deberá ser juzgado por agrupaciones ilícitas, afirmaron las autoridades. El terrorista de la Mara Salvatrucha, Carlos Alfredo Turcio, alias Cachada, fue enviado a juicio por haber asesinado a una menor de 15 años, quien era su pareja en el municipio de Apopa en la audiencia preliminar que realizó el juzgado especializado primero de instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres de San Salvador. Se ordenó que el pandillero enfrentara vista pública ya que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República determinen que hay suficientes elementos sobre la posible participación en el crimen. El hecho ocurrido el 20 de diciembre de 2021, según la acusación fiscal, el pandillero llamó a un familiar para informar que accidentalmente le había disparado al adolescente de 15 años. En las pesquisas que hicieron las autoridades, quedó establecido que no hubo ningún accidente como el imputado alegó luego del crimen. Es más, en la resolución que dictó la jueza mencionó que hubo presencia de violencia psicológica y física hacia la víctima, quien era vulnerable debido a su edad. Turcios es acusado por el delito de femicidio agravado y de ser encontrado culpable en la vista pública, puede ser condenado hasta con 50 años de prisión. Cuando Turcios fue capturado el 6 de mayo de 2022, la Policía Nacional Civil confirmó que desde el 2012 tenía antecedentes por los delitos de agrupaciones ilícitas, portación ilegal de armas de fuego y posesión de drogas. En Ateo Saka, Coyo, La Libertad, capturamos a Oscar Armando Hernández Campos, alias Coca y Erika Alexander Molina Pérez, alias Siri de la pandilla MS-13. Se les incaptó un arma de fuego 9 milímetros, un cargador y 5 cartuchos para la misma. Inicialmente serán procesados por agrupaciones ilícitas y portación ilegal de armas de fuego. Todos estos pandilleros sinvergüenzas van directo para el SECOT. Aunque traten de ocultar sus armas y sus crímenes, la Fiscalía los está investigando. Muchos de estos criminales le han quitado la vida hasta niños con sus armas ilegales. Ofemicidas y le han quitado la vida hasta viejitas inocentes también. Han abusado sexualmente de niños, mujeres y hasta de ancianitos. Es por esta razón que el régimen de excepción los busca hasta debajo de las piedras. No pueden andar libres en las calles de El Salvador. El presidente Bukele nunca les va a perdonar todo lo que han hecho en El Salvador. El régimen de excepción del presidente Bukele sigue vigente en todo el país. El responsable de un accidente en la Diagonal Universitaria y 23 Calle Poniente fue detenido por conducir bajo los efectos de la col. De acuerdo con la información, el sujeto conducía en estado de viedad cuando impactó con un microbus. En el percance, tres pasajeros resultaron lesionados. Uno de ellos menor de edad. El microbus involucrado es de la ruta 33B. La Policía Nacional Civil ha identificado al sujeto como Marco Vinicio, conductor del sedán. En el gobierno de Bukele no van a dejar escapar a estos borrachos asesinos como lo hacían antes. En este gobierno no van a quedar impunes las muertes de los salvadoreños. La policía va a actuar rápido y también la Fiscalía General de la República. Estos bolos irresponsables se convierten en delincuentes y a veces hasta en asesinos cuando causan accidentes. Hasta aquí las noticias, por favor denle me gusta, los invito a que se suscriban a mi canal.